Tú y yo, es obvio pensamos diferente, yo no me dejo llevar por lo que dice la gente Sigo mi rumbo sin preguntarle a nadie, como sobrevivir en este desmadre Hay que seguir adelante, calladito ignorando a los parlantes Que todos los saludan por beneficio propio, cambiaron el rap por perderte en su ocio Tú me puedes escuchar haciendo varias voces, pero por dentro en serio nadie me conoce Yo no cambio de hacer lo de siempre, no confío en nadie en este mundo de serpiente Miente, la gente aprende del presidente, mientras que tú nos criticas pensamos coherente Por fumar hierba ya no, tengo neuronas, pero intenta sorprenderme y verás Como reaccionan, te lesionan en la lona, falso no es tu zona, te destronan Te quitamos la corona y tú lloras y ahora, esto va para quien corresponda No se esconda que esta bomba detona el iris y estás de moda Es mejor que se me haga para un lado, porque ya me está hartando tanto payaso Que su mente solamente piensa en contrato, por eso en el rap siempre serás un novato Tú y yo, es obvio pensamos diferente, yo no me dejo llevar por lo que dice la gente Sigo mi rumbo sin preguntarle a nadie, como sobrevivir en este desmadre Hay que seguir adelante, calladito ignorando a los parlantes Que solo saludan por beneficio propio, cambiaron el rap por perderse en su ocio Yo no me dejo llevar por lo que dice la gente